Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Kawasaki Argentina Corben Motos Kimco Yamaha Motor Argentina Sanela Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Bolle Gilera Argentina La marca de siempre Royal Enfield Argentina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros acá seguimos presentándoles todas las semanas Un nuevo programa Así es, como cada semana les damos la bienvenida Y les recomendamos que no se muevan de su lugar Porque ya mismo empezamos con el programa T Hoy ¿Cómo le va? Bien Guirago, ¿qué trae ahí? ¿Qué es ese papel? Malas noticias Este papel demuestra fehacientemente Que no puedo tener hijos ¿Es un certificado médico? No, mi recibo de sueldos Me gana demasiado Amigos, así comienza el programa de hoy Dale Bueno, estamos en el lanzamiento de la Norden La Norden 901 de Usbarna Que realmente es un evento enorme Porque ya te anticipo Es decir, es la primera vez que en Argentina Se ensambla un modelo de estas características De esta cilindrada Y de esta tecnología Así que estamos, yo creo, realmente En un día importante del motociclismo en Argentina Y estamos enviando las motos a los concesionarios Para que mañana ya estén en todos los concesionarios Sus Barna presentes Bueno, es una moto del segmento Adventure Es verdad que tiene posibilidad de ir por off-road Pero también para hacer viajes Es una moto, yo te diría, Touring En el amplio sentido de la palabra Touring Y bueno, la muestra es Te decía antes que Que bueno, que fue un hito esta moto Que va a ser un hito Porque nunca se ensambló una moto de estas características en Argentina Y te digo aún más Hace cuatro años se hizo Tú te acordarás perfectamente La ley de fomento La ley de fomento motomotriz Que preveía ventajas arancelarias Descuentos, etc. Para vehículos hasta 800 centímetros cúbicos ¿Por qué hasta 800? Porque en esa época nadie pensaba Que un proyecto superior a esa cilindrada Era posible en Argentina Y hoy justo lo estamos presentando Así que bueno, muy orgullosos de eso La verdad que es una noche muy importante para nosotros No solamente por lo que esta moto significa Para nuestra marca Sino también por lo que significa Para la industria nacional de la moto Más allá de eso Y resumiendo un poco Lo que estamos presentando acá Bueno, estamos presentando Una moto Trail De 890 centímetros cúbicos En motor bicilíndrico Que genera 105 caballos Y 100 Nm de torque Una moto con mucha respuesta Orientada a la aventura Más que decir solamente off-road Yo creo que es una moto Que está orientada a la aventura A recorrer A explorar Y bueno, claramente contamos Con un paquete tecnológico muy amplio Que nos acompaña también Con este tema de explorar Pero de manera segura Teniendo ABS de curva Teniendo ABS off-road Teniendo control de tracción off-road Teniendo control de tracción desconectable también Teniendo rodado 21 delante Y rodado 18 atrás Obviamente con llantas de rayo Y sin cámara Teniendo equipamientos de confort Como por ejemplo Velocidad crucero de serie Quick shifter Para subir y bajar de marchas de serie Faros auxiliares de LED de serie Obviamente toda la iluminación El resto de la iluminación delantera y trasera Full LED Todo un conjunto muy ligero Pero muy seguro Que termina pesando 204 kilos Para una moto Que tiene una estética muy robusta Así que Creo que estamos presentando Una moto Que viene a cambiar un poco El esquema que venimos teniendo En Argentina De este segmento Acá el único país Donde se ensambla esta moto Fuera de Austria Es Argentina Así que es un dato Que me parece que no es menor Eso demuestra la confianza Que tiene hoy El grupo KTM Y Husqvarna Motorcycles En grupos Impa Y también Cabe destacar Que estamos atacando Un segmento Que hoy está muy desabastecido Que los usuarios Que quieren este tipo de motos No tienen opciones En el mercado No Obviamente por las restricciones En la importación que hay Así que Es parte Del orgullo Que tenemos Poder darle a esos usuarios Una alternativa Que esté a la altura De sus expectativas Música Único Moto Concesionario oficial Corben Bajaj Kimco Y Sanela www.unicomotos.com.ar Música Llegamos para que no te preocupes Por tu moto Del seguro de tu moto Nos ocupamos nosotros San Patricio Seguros Cada día que inicia Es un nuevo desafío Y necesitas moverte Por necesidad o por placer Para los amantes de las motos Llega Lifan Elegí tu estilo Hay una Lifan para cada uno Family Avanza tranquilo Música 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 Bienvenido a la experiencia De una Sport Tourer Dominar D400 Música 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 Bien, hicimos un alto en el camino Para invitarte a que nos sigas A través de nuestras redes sociales Así es, para que puedas compartir Con nosotros Todas nuestras pruebas de manejo Nuestros viajes Y nuestras travesías En el Facebook En el Instagram Y en nuestro canal de Youtube Forma parte vos también Del Ángel Copiloto Y seguí el día a día De todos nuestros videos Y para aquellos que todavía No nos conozcan Somos Emilio García Y Daniel Guirado Que desde hace ya 18 años Hacemos el Ángel Copiloto El primer programa para motociclistas Hecho por motociclistas Música Música ¿Cómo les va? Bienvenidos a lo que va a ser Una nueva prueba de manejo En el Ángel Copiloto Esta vez Tenemos la oportunidad De probar La Royal Enfield 350 Classic Con un estilo vintage Muy marcado Y tecnología de hoy Royal Enfield Hace una apuesta En el mercado argentino En el segmento De las neoclásicas Así que les propongo Que me acompañen Se pongan el casco Y vamos a pasear Por las calles de Adrogué Disfrutando del glamour Y la suavidad de marcha De esta Royal Enfield Classic 350 Música Presentada el año pasado en Argentina, nada menos que en la edición 2022 de Autoclásica, el modelo Classic 350 representa todo un acontecimiento mundial para Royal Enfield, ya que conmemora los 120 años del nacimiento de la marca británica como fabricante de motos. Como sucesora de la Classic 500, esta 350 es una fiel representante del estilo neoretro que es tendencia mundial, conjugando lo mejor de lo clásico con lo más moderno y rendidor que se dispone en estos tiempos. La Classic 350 está inspirada en el modelo original que la marca ofrecía a sus clientes en el periodo de la posguerra allá por 1948, por eso conserva el estilo clásico que la hizo tan popular en todo el mundo y de donde hereda su nombre, Classic. Como una evolución para usuarios del siglo XXI, se utilizó tecnología de punta en su diseño y en su fabricación. Un motor que cumple con las normas Euro 5, inyección electrónica de combustible firmada por Bosch, frenos de disco en ambos trenes con ABS de doble canal, y un panel de instrumentos que sin perder el estilo monoesfera del modelo, incorpora un pequeño panel digital con algo de información extra. Royal Enfield ha utilizado la misma plataforma de motor y chasis denominada J1 para la Classic 350 y también para el resto de la saga compuesta por la Meteor 350 y todas las variantes de Classic. El chasis del tipo doble cuna de acero ha sido diseñado por la firma Harris Performance, otorgándole a la moto un gran equilibrio y confort de marcha. En ese confort de marcha colaboran sobremanera unas suspensiones de tarado blando, una posición de manejo de lo más natural y relajada que me ha tocado probar, y un motor que se destaca por un generoso par motor que le da un manejo realmente placentero. Ningún detalle estético librado al azar. La horquilla delantera es del tipo telescópica convencional, pero vestida con una funda metálica en la parte superior, conteniendo la máscara del faro delantero redondo, dos pequeñas luces de posición y el panel de instrumentos como en la versión de época. El tanque con el clásico formato de gota, donde destaca la marca en dorado sobre el cromado de excelente calidad, al igual que en los guardabarros, combinando en esta versión accesorios y detalles en color rojo, negro y cromo. Llantas de rayos, escape, defensas y espejos cromados, son algunos detalles más que enmarcan el glamour de la Classic 350, que como les dije al principio, entra por nuestros ojos. El primer contacto fue asombroso. Cuando me subí y antes de comenzar a rodar con ella, tuve la sensación de que ya la conocía. Todo estaba en la posición justa. Los manillares, las pedaleras, los espejos y un asiento muy cómodo me hicieron pensar que más que una prueba esto iba a ser un paseo. La moto no es liviana. Usa 195 kilos en orden de marcha, pero le dan aplomo y seguridad en el andar. Moverla en parado tampoco es un problema, porque el asiento nos permite llegar bien al piso y el manubrio otorga un importante brazo de palanca. En marcha se siente mucho mejor de lo que imaginábamos. La caja de velocidades es suave y muy precisa y el motor con un escape bastante rumoroso, que es parte del atractivo también de la moto, nos hace sentir el torque y no la potencia, ya que en un retome o en cualquier esquina, podemos doblar casi regulando sin bajar de marcha. Pura suavidad en todo sentido, amortiguación, elasticidad y buenos frenos son todo lo que podemos pedirle a una clásica que tiene bien puesto el nombre y que se ha ganado un lugar distinguido entre las de su clase. La conocemos ahora más a fondo a través de la ficha técnica, que dice que el motor es un mono cilíndrico de 4 tiempos y 349 centímetros cúbicos, con inyección electrónica, refrigerado por aire y por aceite, con una potencia de 20 caballos y un torque de 27 newtons metros a 5200 revoluciones por minuto, arranque eléctrico, caja de 5 velocidades, un chasis tubular de acero en formato de doble cuna, la suspensión delantera es una horquilla hidráulica convencional, mientras que la suspensión trasera está dada a través de un basculante de acero y doble amortiguador con precarga regulable en 6 posiciones. El freno delantero es de disco de 320 milímetros con pinza flotante de doble pistón, mientras que el trasero es un solo disco de 270 milímetros con una pinza flotante de pistón simple. Tiene ABS de doble canal de serie, llantas de rayos en acabado cromo, el rodado delantero es de 190-19 y el trasero es de 120-80-18. La distancia entre ejes es de 1.390 milímetros, la altura del asiento es de 805 milímetros, el tanque tiene una capacidad de 13 litros y el peso en orden de marcha es de 195 kilos, como dijimos. Algunos datos más para tener en cuenta, tiene un consumo de casi 3 litros cada 100 kilómetros y la velocidad máxima según su velocímetro es de 120 kilómetros por hora. En medio de la prueba vamos a hacer un alto en el camino para hacer un agradecimiento muy especial a la gente de Hawk Argentina que nos está proveyendo siempre los cascos de estilo para grabar este tipo de motos. En esta oportunidad estamos luciendo un nuevo modelo, el 721 Rusted Edition en color negro mate. Así que vaya el agradecimiento para la gente de Hawk Argentina. El modelo Classic 350 se produce en Argentina y con un precio aproximado de 5.400 dólares se encuentra a la venta en toda la red de concesionarios Royal Enfield de Argentina en 7 versiones diferentes de color y con una extensa gama de accesorios disponibles para equiparla. Como detalles a destacar vamos a mencionar una estética bien lograda, muy buena calidad de materiales y ensamblado, un muy buen rendimiento del motor monocilíndrico, una posición de manejo muy cómoda y un precio muy muy competitivo. Como detalles a mejorar vamos a mencionar el peso de la moto y que falta una gaveta portaobjetos. Recordemos que la firma indobritánica ahora está representada en Argentina por Grupo Simpa que desarrolló su división motocicletas en el año 2003 incorporando importantes marcas como Royal Enfield la más antigua en el mundo que continúa aún produciendo motos. A modo de balance les cuento que la Royal Enfield 350 es una moto que entra por nuestros ojos por su estética vintage y nos termina de conquistar por su andar relajado ya que pasamos muchas horas sobre ella sin sentir otra cosa que suavidad y el placer de conducirla. Bueno, de esta manera vamos dando por finalizado lo que fue la prueba de manejo sobre la Royal Enfield Classic 350. Si después de probar esta moto tuviéramos que titular la nota de una revista diríamos estilo y elegancia para disfrutar todos los días porque eso es lo que más destaca en esta Classic 350 de Royal Enfield. Y más allá de todas las cuestiones técnicas que pudimos haberles contado durante la nota seguramente si ustedes tienen la oportunidad de probar una moto como esta lo primero que van a notar es lo que yo les decía al principio suavidad de marcha, confort, elegancia para disfrutar a cada momento. Queremos agradecer en primer lugar a la gente de Royal Enfield Argentina que nos ha facilitado una unidad 0 km de esta Classic 350 para realizar la prueba. Por supuesto también a la gente de motologic.com a la gente de Hawk Argentina por proveernos los cascos y por supuesto no me quiero olvidar de los amigos de San Patricio Seguros que siempre nos protegen cuando estamos arriba de la moto. Y también a ustedes por seguirnos semana tras semana detrás del televisor. Así que después de estos 20 años de programa sabemos que nos siguen acompañando y le prometemos que la próxima semana tienen muchísimo más Ángel Copiloto para seguir disfrutando. En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros. ¡Gracias! 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 Kaguasaki Quilmes Kaguasaki Quilmes Kaguasaki Quilmes Kaguasaki y Kimco en Zona Sur www.kaguasakiquilmes.com Monza es una empresa con 23 años de experiencia www.monza-mediosrl.com.ar Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer Dominar D400 Royal Enfield Argentina. Sociedad Anónima. Representantes de la marca Elite en Argentina. Elite. Soluciones de mantenimiento para tu auto, moto o camioneta. La línea más completa en lubricantes, filtros y baterías. Elite. Servicio integral. Frenos, tren delantero, alineación y balanceo. Estamos en Canning. Mariano Castex 1026. Moto Pro, concesionario oficial multimarca. En Moto Pro, lo soñás, lo querés y lo tenés. CAM, Centro Argentino de Mecatrónica. Te invito entonces a conocer todos nuestros cursos y carreras o en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Esperamos. Somos CAM. Tamburrino Hermanos, Avenida Espora 1328. Adrogué. Zeta Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela. Líderes en Zona Oeste. Zeta Motos. Doble R. Reparación y pintura de motos de alta gama. Doble R. Estación 40 Bariloche. Alquiler de motos y automóviles. www.barilochemotos.com.ar Centro de neumáticos para motos CycleGOM. Avenida Juan Bejusto 6248. Todos los años el equipo del Ángel Copiloto viaja a Villa Gesell para cubrir el enduro del verano. Y por supuesto desde hace un montón de años nos hospedamos en Torre del Sol. Una par de primera a metros del mar y esquina 131 de la ciudad de Villa Gesell. Toda la información en www.torredelsol.com.ar Bien amigos esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que ir y nos despedimos como lo hacemos siempre. Hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Así es. Les damos las gracias por habernos hecho el aguante una vez más como desde hace ya 19 años. Y Dios mediante nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Chau chau. Espere, no se vaya, me quedé un poco triste, me quedé preocupado por eso de que usted no puede tener hijos. Ah, bueno, ahora tengo una buena noticia. A ver, rígame. Voy a ser padre. No me digas, ¿va a tener un hijo? No, empecé a estudiar para cura. Amigos, nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Este programa fue auspiciado por Ipon Argentina. Monza, siempre más y mejores opciones. Seguros Rivadavia. Zeta Motos. Seguro sobre ruedas. El seguro que va con vos. Pirelia Argentina. San Patricio Seguros.